Builderall te ayuda a transformar tu idea del millón de dólares en un negocio de un millón de dólares. El éxito en el marketing digital requiere soluciones completas y fáciles de usar. ¿Quién tiene tiempo para aprender tecnicismos, invertir en cursos y de comprar una docena de aplicaciones solo por un embudo de ventas? Es por eso que creamos Builderall, para que cualquiera pudiera poner todo un negocio en línea en cuestión de minutos sin tener que comprar docenas de herramientas y plugins y luego tener que aprender a usar todos esos diferentes programas. Builderall es un sistema de marketing digital profesional que cuenta con cientos de plantillas y herramientas que necesitarás para desarrollar tu negocio en línea, integradas en una sola plataforma, en un paquete muy adsequible. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? No lo es. Builderall es simplemente lo que tienes cuando reúnes a empresarios, vendedores, diseñadores e ingenieros de software en la misma habitación. Una solución integral desde diferentes ángulos y disciplinas. Así es, creamos una completa plataforma donde los emprendedores pueden fácilmente construir un negocio en línea, probar ideas, aprender, compartir conocimientos, automatizar procesos, comercializar, atraer clientes, escalar y vender en línea, todo en un solo pan. ¿Por qué? Porque nos apasiona el negocio online, el marketing digital, la eficiencia, los resultados reales, ganar dinero y el éxito. Builderall está desarrollado para ser el arma secreta que impulsará su negocio. Miles de emprendedores en más de 120 países ya han descubierto el éxito con Builderall al construir un negocio en línea o al ampliar el negocio que ya tienen. Mira algunos ejemplos de cómo puedes aprovechar Builderall para aumentar el crecimiento de tu negocio. John sabe todo acerca de cómo trabajar con los anuncios de Facebook y quería construir un curso sobre ese tema. John creó un embudo de ventas en Builderall con una página de captura, secuencia de correo electrónico, página de ventas y área de miembros. John utiliza videos animados, pruebas de conversión y el sistema de pago de Builderall para vender sus cursos en línea. Como resultado, con solo unas pocas páginas, John construyó un negocio completamente próspero y legítimo utilizando Builderall. Marcus tenía una escuela de idiomas y debido a las limitaciones logísticas, solo podía enseñar a los estudiantes de su país. Cuando descubrió Builderall, se dio cuenta de que podía ampliar su negocio de una manera que nunca hubiera imaginado. Marcus creó un área de membresía, la integró dentro de nuestra plataforma de e-learning y publicó más de 200 lecciones en 20 módulos diferentes. Todos ellos con videos, PDFs y exámenes al final de cada módulo. Utilizando Builderall, creó un increíble embudo de ventas que captura los correos electrónicos de sus estudiantes potenciales. Les ofrece videos de demostración y lleva al estudiante a una página de ventas con todo listo para hacer la compra, sin tener que ir a ningún otro lado. Matriculó a cientos de estudiantes a su base de clientes. Hoy, con Builderall, Marcus puede vender sus cursos en todo el país, sin tener que alquilar un edificio para su escuela. Ana es dentista y necesitaba desesperadamente nuevos clientes para su clínica. Con Builderall, Ana creó una página para capturar los correos electrónicos y números de teléfono de clientes potenciales locales interesados en una limpieza dental gratuita. Con unos pocos clics, pudo aprovechar su campaña local en Facebook y trabajar con el embudo de captura de clientes potenciales que viene con Builderall. En solo seis semanas, Ana trajo docenas de nuevos clientes y, además, mantener contacto con clientes potenciales, aprovechando la herramienta de email marketing de Builderall. Eddy es el dueño de una pequeña tienda donde venden vaporizadores. Cuando se enteró de la existencia de Builderall, decidió crear una tienda virtual profesional, utilizando la plataforma de comercio electrónico que está incluida. Con su tienda virtual, puede vender y gestionar todo su inventario de una manera extremadamente sencilla e intuitiva. Hoy en día, Eddy todavía tiene su tienda local, pero la mayoría de sus ventas son en línea gracias al comercio electrónico de Builderall. Eddy también utiliza la plataforma de email marketing de Builderall para enviar grandes ofertas a sus clientes potenciales y clientes actuales, llevando sus ventas a un nivel aún más alto. Andrew es un profesional de marketing digital y trabaja como un afiliado. Como profesional del marketing digital, Andrew estaba acostumbrado a gastar cientos de dólares cada mes comprando diferentes herramientas. Pero las cosas cambiaron cuando se enteró de Builderall. Al adoptar nuestra plataforma, ahorró tiempo y dinero, ya que todas las herramientas que necesitaba estaban dentro del sistema ilimitado de Builderall. Andrew puede crear docenas de embudos con páginas de captura para crear listas, pruebas de división y estadísticas de conversión. También está capturando, administrando, automatizando y enviando un número ilimitado de correos electrónicos de marketing. Hoy en día, Andrew tiene más de 50 mil correos electrónicos registrados en diferentes nichos y puede vender sus productos y promover lanzamientos cada semana usando la herramienta de webinar de Builderall. Con Builderall, Andrew tiene todo lo que necesita en un solo lugar. A María le encanta escribir sobre artesanías, así que se tomó el tiempo para crear su propio blog de artesanías con videos y artículos fantásticos usando el constructor de blogs de Builderall. María recolectó correos electrónicos para los boletines de noticias de su blog. Gracias al sistema de optimización de páginas SEO de Builderall, ahora cada mes tiene miles de visitantes. Hoy en día, María gana dinero con los anuncios de AdSense y el envío de correos electrónicos patrocinados por empresas que venden productos en su nicho. María cobra alrededor de 2 mil dólares por sus servicios enviando campañas por correo electrónico y escribiendo un artículo. Es increíble lo que puedes hacer con esta plataforma. Simón tiene una pizzería y necesita atraer más clientes a su restaurante. Con las herramientas de marketing digital de Builderall, Simón fue capaz de atraer nuevos clientes y conservar los que ya tiene. Para lograrlo, Simón creó una página de captura de correos electrónicos y activó las notificaciones del navegador. Hizo un anuncio local en Instagram ofreciendo un 50% de descuento y ahora Simón tiene cientos de clientes potenciales a los que puede enviarle correos electrónicos y notificaciones a su navegador con fotos increíbles de sus propias pizzas y ofertas. Sin siquiera estar en el sitio web de Simón, sus clientes potenciales obtienen una foto de una pizza todos los días a las 6 de la tarde a través de internet con un cupón. Imagínese si pudiera hacer eso por su negocio. Mark ama el mundo del fitness y tiene una vasta experiencia en el mercado. Mark sabe exactamente cómo atraer clientes a cualquier gimnasio utilizando el marketing digital, por lo que creó un libro electrónico que enseña a los propietarios de gimnasios la importancia del marketing digital en la era actual. Después de que los propietarios descargan el e-book, Mark les ofrece un embudo de ventas completo para empezar a atraer clientes. Los propietarios del gimnasio crean una cuenta en Builderall y Mark simplemente transfiere los embudos y ofrece páginas creadas específicamente para los profesionales del gimnasio. Siguiendo este método, Mark enseña a sus clientes a gestionar su marketing cobrando una cuota mensual por las consultas y el desarrollo del material. Hoy en día, Mark tiene cientos de clientes y ahora es una autoridad en el campo, todo eso dominando un único nicho usando Builderall para crear y transferir embudos de ventas a sus clientes. Marta trabaja con Multinivel Marketing y logró crear un increíble embudo de reclutamiento de emprendedores para su oportunidad de negocio. En este embudo, tiene una página con un video y un formulario para capturar correos electrónicos y todo está conectado a una secuencia de autorrespondedores, páginas de registro para webinars, confirmación de correos y una página de presentación donde tiene un enlace de registro que redirige a los clientes potenciales directamente a las ofertas de negocios que ella representa. Con el autoembudo de Builderall, Marta puede duplicar y compartir el mismo embudo con todos los empresarios de su red. Ellos ni siquiera tienen que editar el embudo ya que está hecho para ellos. Hoy en día, Marta es una de las mejores vendedoras de su compañía y le encanta trabajar con Builderall. Brad sabe cómo vender sitios web en Flipa. Con Builderall, Brad puede construir sitios web para vender productos digitales, un sitio web de comercio electrónico o un blog y monetizarlo con AdSense. Después de construir el sitio web, todo lo que tiene que hacer es traer tráfico. Brad entonces venderá el sitio web en Flipa ganando alrededor de mil dólares en ganancias por transacción. Imagínese, Brad ya no necesita migrar sitios web y archivos entre servidores, usar FTP o instalar cualquier otro software. Con Builderall, el comprador crea una cuenta y Brad transfiere el sitio web inmediatamente, dándole acceso y control total en cuestión de minutos. Felipe es un fanático de los embudos de ventas y del marketing digital, pero estaba cansado de los mismos formatos y diseños. Felipe quería algo nuevo, revolucionario, rápido y epiciente. Con el creador de sitios web Drag & Drop Pixel Perfect de Builderall, Felipe tiene total libertad creativa. Comenzó a construir nuevos sitios web con imágenes animadas, efectos de paralaje, temporizadores y más. Con más de 20 embudos de ventas preconstruidos disponibles en Builderall, Felipe puede configurar rápidamente un embudo de ventas y añadir una de sus ofertas. Con los sitios web super rápidos de Builderall, alojados en servidores CDN, sus sitios web se abren en una fracción de segundo en cualquier parte del mundo, lo cual es extremadamente importante en una industria donde la velocidad lo es todo. Hoy en día, Felipe tiene la libertad de crear cualquier tipo de embudo y presentación de una manera rápida e intuitiva. Como en Builderall todo está completamente integrado, no necesita comprar ninguna otra herramienta. Henry ha tenido una agencia digital durante años con cientos de clientes. Creó su agencia digital basada en directorios locales, por lo que conoce los negocios locales. Con Builderall, Henry ofrece a sus clientes soluciones completas con sitios web, blogs, tiendas virtuales, embudos de ventas, resultados de búsqueda en Google y mucho más. Desarrolla los sitios web, embudos de ventas o blogs y gestiona todos los contenidos y campañas de marketing para sus clientes desde su cuenta Builderall. Con un control total sobre su tiempo, solo visita a cada cliente una vez al mes y en menos de una hora, su próxima campaña está lista para comenzar. Ken tenía un sitio web que simplemente no funcionaba. Incluso comprando tráfico, sus clientes potenciales no se convertirían en ventas. Con Builderall, Ken cambió completamente el formato de su sitio web y el embudo de ventas. Primero creó una página de ventas usando una de nuestras plantillas preconstruidas y luego procedió a añadir un video flotante para sorprender a sus clientes y captar su atención para compartir su mensaje de una manera clara y objetiva. Aliviado, Ken finalmente está convirtiendo clientes potenciales en ventas gracias a Builderall. Roger es un joven emprendedor y aún está aprendiendo, investigando, decidiendo sobre qué tipo de negocio construirá en línea. Sin embargo, todavía está ganando dinero mientras su negocio despega. Trabajando solo unas pocas horas a la semana con el increíble sistema de afiliados apalancados de Builderall, Roger puede generar una nueva venta cada día mientras crece su base de clientes y su red de afiliados, que hoy en día genera más de 500 dólares cada semana. Roger sigue yendo a la escuela y aprendiendo del mercado, pero hay una cosa que ya sabe. La combinación de una gran oferta, un embudo de ventas y un sistema de afiliados apalancados puede generar mucho dinero en línea. Roger está contento con todo lo que ha logrado con Builderall y su futuro parece increíblemente brillante. ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es tu historia? ¿Te gustaría aprovechar tu negocio o idea y convertirte en el empresario de éxito que siempre has querido ser? Aquí tú puedes transformar tu idea de un millón de dólares en un negocio de un millón de dólares. Soy Eric Salgado y los estoy invitando ahora a registrarse en Builderall y obtener acceso inmediato a todas nuestras herramientas, cursos, entrenamientos y embudos de ventas. Te sorprenderá gratamente todo lo que tenemos para ofrecerte. Podemos trabajar juntos y escribir tu propia historia de éxito en Internet. Builderall es la más completa plataforma de negocios en línea disponible para cualquier persona, en cualquier lugar y la he creado para personas como tú. Así que, ¡regístrate ahora!